¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque no tengo fortuna, en la cocina de la vida, veré que caigo por Dios, me regalo esta canción. Juanita E, Juanita E, duerme mi niño corazón. Juanita E, Juanita E, duerme mi corazón. 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 En el jefe de lujarita, en el juanita, en el jefe de lujarita Ay, 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 chica, la monolita Pería, oye Así es Señoras y señores, directamente desde una ciudad muy sacera El chiquillo 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 El chiquillo